Un acuerdo ya para finalizar el año de una suma de 8.000 pesos a pagar en dos cuotas de 4.000 pesos el 20 de diciembre y el 20 de enero no solo para los empleados sino también para los jubilados y pensionados que son municipales. Quedan excluidos, valga la aclaración, toda la planta política del municipio no va a cobrar, me incluyo, no vamos a cobrar este bono y los contratados ya está pactado, van a cobrar un bono de 5.000 pesos el 20 de diciembre también. Aparte, otros temas que también trataron en la reunión, el tema de los contratados. Sí, era poder ver en esta semana, creo yo que el jueves nos volvemos a juntar con la gente del gremio, ver si el municipio puede a partir del 2020 hacer un esfuerzo e incrementar un poco más el 20% que se había acordado en septiembre pasado, dado el incremento en el pago del monotributo, lo que se va a evaluar es si estamos en condiciones de dar un incremento por ese aumento y poder cubrir ese mayor costo que tienen los contratados. Y este consulto también, otro de los pedidos tiene que ver, se van a crear los cargos de directores en varias de las secretarías, ellos el pedido que hace el sindicato es que se pueda concursar entre los mismos empleados. Sí, hay secretarías donde se crean cargos de direcciones generales, que son cargos solicitados por el intendente a cubrir políticamente, pero bueno, se charla, hay secretarías donde los directores están cubiertos por empleados de planta que han concursado o se han designado políticamente, y en este caso, bueno, se crea el cargo, pero todavía no la designación, habrá que ver qué decide el intendente. Matías, ¿sigue la fecha del aguinaldo para el 12? Sí, el 12 pagaremos aguinaldo, el día 20 estamos pagando el bono este que se acabó de firmar, y el día 18 me parece que estamos entregando las cajas navideñas para cada uno de los empleados y contratados municipales.